Cuando la aurora vierde su fúlgido raudal y empieza por las calles la gente a transitar más blanca que la espuma que hierve el champán alegre la mestiza hacia el mercado va Cuando la aurora vierde su fúlgido raudal y empieza por las calles la gente a transitar más blanca que la espuma que hierve el champán alegre la mestiza hacia el mercado va con mi revozo azul y mi peinado así a mil caballeritos les voy a sentir cuando vuelvo a mi casa traigo la cesta tomates, hierba, buena, lechuga fresca y aquí en mi alma los quiropos más tiernos de que te hagas cuando vuelvo a mi casa traigo la cesta tomates, hierba, buena, lechuga fresca y aquí en mi alma los quiropos más tiernos de que te hagas no es posible resistir que la mestiza de canto pues se convuelve hasta oscanto al ver su género lucir no es posible resistir que la mestiza de canto pues se convuelve hasta oscanto al ver su género lucir con mi revozo azul y mi peinado así a mil caballeritos les voy a sentir con mi revozo azul y mi peinado así a mil caballeritos les voy a sentir aplausos aplausos